Hola, bienvenida a tu imagen personal y bienvenida al blog del jueves. Aquí estoy en Karen Millen, una de mis tiendas favoritas, ya lo sabes, para vestidos normalmente, como el que puedes ver, pero también para zapatos. Ahora te voy a mostrar algunos zapatos básicos imprescindibles de cara al otoño y ya también al invierno. ¿Por qué no? Vamos a verlo. En cuanto he entrado en la tienda he visto dos botines que he dicho, estos te los tengo que enseñar. El típico básico, si no te atreves, como ves, de piel y luego otro de charol. Como ves, tiene un ligero toque roquero, militar, duro, como quieras llamarlo, pero son muy sexys porque tienen tacón, así que dos botines imprescindibles. Para sandalias he elegido dos. Una básica, como ves, de plataforma que la hace súper cómoda y además tiene también el charol. El charol está viniendo mucho ahora este otoño y da ese toque sexy, ese toque glossy a cualquier look. Y luego he visto esta otra con este estampado de cebra y estas incrustaciones y he dicho, pues bueno, ¿por qué no? Otra sandalia no básica, pero si te quieres dar, pues un pequeño lujo. Sabes que los zapatos clásicos son un básico para cualquier temporada. Este salón, por ejemplo, engloba las dos cosas, la tendencia y pues el estilismo básico. Como ves, es un salón que por la parte de delante es de ante, perfecto para alargar la pierna y por la parte de atrás tiene pequeñas tachuelas para darle ese toque roquero que tanto se lleva. Lo puedes utilizar tanto para el día como para la noche. Cuando he visto esta sandalia he dicho, me encanta. Fíjate la pedrería que lleva y lo bueno que tiene es que no tiene un tacón demasiado alto, lo que la hace súper cómoda para una noche larga y glamurosa. Pues imprescindible para esta temporada y para cualquier temporada ya, pues bueno, ¿por qué no? Mirando de cara a las fiestas una sandalia, como ves, de pedrería. Y para terminar, pues bueno, por supuesto un zapato o una bota imprescindible es la típica bota de invierno. Como ves, esta no tiene un tacón demasiado alto, perfecto para utilizar por la noche o por el día o incluso para ir a trabajar con unos jeans o con un pantalón negro bien ajustado y además lleva esta incrustación aquí que le da ese toque sexy, pues bueno, a la hebilla, un poquito más rockero que tanto se está llevando esta temporada. Así que bueno, pues estos son los productos imprescindibles para el otoño. Y ahora te hago la pregunta de la semana para participar en el concurso. Dime, ¿qué zapato no puede faltar en tu armario este otoño? Déjame tu comentario y como siempre el mejor comentario tiene un premio. Nada más, nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. Hasta pronto. Hace personal shopper desde la comodidad de tu casa. ¿Te encanta el mundo de la moda y de las compras? ¿Te encanta ir de compras y te gustaría convertir esta pasión en tu vocación? ¿Te resulta fácil aconsejar y asesorar en todo lo referente a la moda, qué comprar y cómo vestir? Fórmate como personal shopper con Ipro y empieza la carrera de tus sueños. Fórmate con un sistema de formación de éxito. Estarás formado desde la comodidad de tu casa. Vive tu pasión por la moda y las compras con la carrera de tus sueños. Y desde tan solo 3 horas y media a la semana y desde la comodidad de tu casa, cuando tú quieras. Llámanos ahora para más información. Llámanos al 93 323 8968 o al 678 649 228.